Pues vamos a volver, ya hemos subido el nivel del personaje, vamos a seguir aquí y ahora ya Biel se incorpora para ayudarme un poco porque así no voy tan perdido, hola Biel Hola Vale, bueno, como te digo, ya me han dicho que tengo que hablar con un dragón, me han dado una cosa para hablar con él, me parece La pluma Sí, correcto Esto es un hueso de regreso infinito O sea que ahora ya puedo volver cuando me dé la gana a todos los sitios, ¿no? Sí Entonces, vale, pues ahora, ¿qué? ¿Escalera? Escalera Esta zona, hay bastante camino que puedes hacer para objetos opcionales, pero si quieres ir directamente al dragón, por aquí Guau Y por la tirolina Que nadie vuelve a decir que este juego no es una pasada, ¿eh? Me niego a aceptar esto, es muy bonito ¿Tirolina? ¿Es esto? Sí Vamos Qué guapo, tío Guau Vale, pues vamos un poco más... No, yo también, objetos... Ahora, la verdad es que prefiero ir a por el juego ¿Tengo que ir aquí arriba? ¿Al castillo este? Sí, este castillo A ver un momento, por favor Oh, qué bonita es, me encanta Vale Uf, esto se va a romper, ¿no? No, no Se mueve mucho, tío Guau Por Dios, pero qué maravilla de juego Bien Aquí de ahí está la hoguera En el edificio este Cantuario del dragón Ah, que hay otra aquí, incluso Sí Muy bien Es la única que hay, así que... Hombre, nuestro amigo, el sustos Oh, pero eres más pequeño Qué susto, chiquito Porque no cabe Porque no cabe Qué susto, chiquito Como forcejea sin dejar Este terrible mundo retorcido La paz de los hombres, la ilusión de la vida Madenados por falseades, anhelan el amor Venga, va, qué rollo Estamos madados por su yo Vale ¿Deseas sacudirte de yugo y desbaratar Esta maravillosa falsedad? Ostras Vamos, como si elijo Matrix, ¿no? Elijo Matrix Me llamo Aldia Ah, como la zona Traté de librarme de yugo del destino Ah, pero fracasé Ahora solo espero una respuesta Ay, Dios Busca el trono Vámonos Busca la luz, la oscuridad Y lo que hay más allá Un padre, chaval Venga, hombre Veo otro susto De esto lo mato ya Este es el último Te juro, ¿eh? Sí Venga Esta zona está llena de soldados pequeñitos Y soldados grandes Solo tienes que matar a los grandes Los pequeños Solo te atacan Si pasas de largo De los grandes Ah, vale Si me cargo al grande No vendrá el pequeño No Guapo Y tienes que hacerlo Y tienes que hacerlo porque está lleno de pequeños Que me hacen gesto de reverencia y todo, ¿eh? Sí, sí A no ser que te vayas Que luego te quieren matar Bien Parecerá que te van a atacar Pero no lo harán También en la zona que he hecho antes De la ciudad de los muertos Eh... Hostia, primero que es una zona horrible Y luego eso de que Si enciendes luz, ¿no? He entendido que te atacarían, ¿no? Se vendrían más cosas Me ha dicho que respetara a los muertos Eh... Que quieren oscuridad Pero luego hay los tíos de la campanita Que toman la campana Que no ven ¿Voy por aquí? Eh... Aquí hay un cofre, sí, puedes ir No me atacarán, ¿eh? Si voy ahí No Hombre Vamos a ir Pero si puedo pillar cosas Que no tenga que ir a saco corriendo ¡Ah, tu asco! Ya tengo dos ahora Mira, de no tener A tener dos Aunque ahora ya no las necesito No, supongo No Vale, pues seguimos por arriba Sí, el camino está bien marcado Parece que se giran Pero no hacen nada Vale, yo paso Yo con que mate a los grandes Confío en ti, ¿eh? Bien Uh Vale Bien Baño de cura de humildad Bien Cuidado que quitan vida Joder, esto ya Aquí estamos a otro nivel Ya, esto ya no Esto no es bambi ya Podríamos que Por cierto El bus este que me he cargado Que era el que protegía al rey Me ha gustado mucho Sí, ese es buen jefe también Estamos aquí al lado Tampoco Tampoco He perdido mucha historia Y así podemos estar Horas y horas, amigo Talisman dragón Hola Joder, pues si no sabes esto De los Sí, yo pasé corriendo De todos Y no sé Un poco Orstein El amigo este ¿Orstein? Ah, y Smoke Perdona Joder, pero ¿Qué le pasa? Sí, está bastante loco Bien Vale Ya lo he entendido De cara Bien Voy a gastar esta piedra Que tengo aquí Así ya le doy un poco de uso Y no me malgasto las otras Malgastar no vendría Me he vuelto a un ruin, lo sé Vale, aquí qué Por aquí arriba, ¿no? Sí, es todo recto No hay nada por aquí escondido Habrá alguna cosa Pero no creo que Mientras no me ataquen Que es lo que Si subo aquí, ¿qué pasó? Ahí me ataca No, no, no Si giran, pero Puedo ir, ¿eh? Pero puedo ir sin miedo aquí, ¿no? No lo sé Ah, es igual Pues paso, paso Paso, tío Que ahora me vuelvan a matar Que perezo Qué bonito, ¿no, tío? Esta zona es muy guapa, ¿eh? Me gusta mucho Mira otro Espadón Pero cabrón Bien, bien Me quedé sin energía, tío Solo queda un enemigo Ese con el escudo, ¿vale? ¿Y ese con escudo? Sí Es muy fuerte Dándome ánimos Ahora, aunque sí, que sí Gracias Bien, la verdad que Me gusta más jugar cuando estás tú ¿Abro la puerta? Sí, sí De hecho, tengo que abrirla, ¿no? Supongo Sí, sí, es por aquí Por cierto Los trolls esos que han roto la puerta En el laboratorio ese No veas, ¿eh? Joder, vaya susto Me ha reventado Me ha caído encima Ay, Dios ¿Pero también es grande? No, es ese de ahí el medio Pero no me atacan los otros, ¿eh? No Claro Si pasas de ese Te vienen todos estos Wow Este es fuerte Vamos Mucho cuidado Sí Y tiene vida Sí, sí, cuidado Sí, te lo vas tomando con calma Sí, sí, es lo que veo Por aquí abajo Ya lo tienes Hola ¿No más? Bien ¿Puedo tomarme esto? Sí, sí No, quiero decir En plan, ¿habrá alguna hoguera o algo? Eh, no Ya está el dragón aquí Vale, pero no me hace daño, es verdad O sea, él no me hará nada No Es mi amigo Es el dragón amigo ¿Eh? Ah, no, que estos no hacen nada, ¿no? Claro No, no, no Hola, ¿qué pasa? ¿Habéis visto? Me he cargado al pavo, ¿eh? No te lo quería Sé que lo haría Pero sí, sí, lo he hecho ¿Qué tal el dragón? ¿Bien? Vale, voy a verle Gracias Te dejan pasar, tío Que bueno Es como VIP Soy VIP Uy Vale Oh Perdón, miñadura Perciate y habla Seguro, ¿eh? Sí Las tinieblas se agitan Otro más se alza ante nosotros Que así sea entonces Ay Pues la maldición de la vida Es la maldición del deseo Sí, miras En la niebla En busca de respuestas Corazón de la niebla de cenizas Una llave Vale Cuando quieres luchar con Cell Habrá que volver a hacer todo esto Ah, no puedo luchar ahora Ah, bueno Puedes hacerlo Vale, truco Muy fácil Si haces eso Arma dos manos, ¿vale? Sí Te tienes que meter En su pata De al fondo derecha ¿Aquí? Sí, bueno Se va a poner luego Cuando se ponga de pie Sí La de detrás a la derecha Y te pones entre su dedo ¿Vale? Todo el rato Sí Y le vas dando ahí Cuando levante el pie Te mueves al lado Y vuelves Si se levanta Corres hacia la cola Ya está Uf Será difícil, ¿no? Prepárate polvo de reparación En el inventario ¿Lo reparo ya? Porque tiene mucha vida Sí Vale Si haces eso No debería ser muy complicado ¿Por qué quiero matarlo? ¿Es por algo en concreto? ¿Matarlo a él? Si lo matas a él Será mucho más fácil Matar a Vendrick Ah, bueno Pues vale la pena intentarlo, ¿no? Sí Bueno, intentaremos Va, a ver ¿Te acuerdas que compré bastante polvo de reparación? Sí, 12 tienes aquí ¿Dónde está? Abajo Aquí, pártelo en el inventario Vale, eso Te metes en su dedo Y si levanta la pata Caminas hacia la derecha y vuelves Si levanta la pata, me encanta Vale Porque te va a aplastar Entonces te apartas y ya está Y si levanta la pata, me aparto Vale Y si se levanta él todo, ¿qué hago? ¿O no lo hace? Corres hacia su cola Vale Que la vas a ver gigante A ver si me acuerdo de todo Ponte primero la electricidad Sí Voy a repararla ya Venga aquí, ¿eh? Sí Dale ya Vale A su pata derecha De detrás ¿Qué es esta? Y te pones en el dedo ¿Aquí no es la izquierda? No es esa Es esa Es esa Te tienes que poner en el dedo Vale, perdón Y curate Hostia, que no tengo vida No me he colgado Ves, te pasa por encima Y si levanta la pata A la derecha Vale, vale No te quedan estos, ¿eh? Ya Ah Joder, no me ha dado tiempo, tío Por eso no ataques tanto A lo mejor ir con calma Vale A ver Y ahora a la derecha Vale, aquí Ahora, a la derecha Ah, a la otra No, 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 no Que cuando subo la pata Vas a la derecha Vale Vale Escúchate su polo No lo veo Vale Bien Aquí, ¿no? Sí ¡No! Me va a caer Que me lo hace cada vez, tío Soy tonto Pues suerte de tu briconsejo, eh, tío Vale Vale Quédate aquí Porque ahora tira el fuego No La he cagado No te creo, loco No te creo, loco Me ha pillado Espera, pero ahora tengo que llegar a eso Claro Es la otra, ¿eh? Ya voy, ya voy No me deja pasar Esqueroso Vale ¿Te lo crees? Vale, la cola Bien Vámonos, va Hay que ir al pie Porque en los otros lados O te quema O sale volando ¡Holo! De un gol Eso es porque te ha caído encima justo No te digo, la cola Y no te digo, loco No te digo, loco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ahora la puerta vale vale y aquí diríamos que está pues precisamente esto no la la zona d la zona final del juego pero como ya os digo antes de ver esa zona o de llegar al boss final hay otro otro jefe que si nos lo cargamos ahora ya luego no tendré que hacerlo sería el camino y bueno vamos a probar lo que pasa que joder lo bueno está de esto de aquí es que la hoguera está al lado sólo hay un enemigo en la putada que el camino es un poco largo bueno así que hay una opción y que voy a probar directamente porque al final me tengo que tomar una efigie aunque quiero para la pelote creo que si vas como humano puedes imbuir ayuda en este en esta zona y la verdad es que creo que no me va a complicar mucho la vida porque estoy un poquito ya santería si vas como humano debería pues pensaba que sí pero te habría que hacerlo solo aquí están pues en teoría lo malo de estos es que primero que atacan los dos vale no sabía yo que el suelo era lava también el problema es que me he caído tío también no sabía yo que te caía vale muy bien bueno no nada nada no me lo pasaré los pasaré a estos no 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 Me cago en tu puta madre Me cago en la puta Vale Me cago en tu puta 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 Puto amo, coño Soy el puto amo Soy el puto amo del Dark Souls 2 Soy el puto amo del Dark Souls 2 Que se jodan Venga, polvo de regreso Y nos vamos Vamos Subidón, coño Pensaba, te juro Que me iba a costar Pero vamos Años y años Me dan mucha pereza estos dos Y al final He usado estrategia Un poco que me ha dicho bien Ir primero a por el grande Y luego al otro Y luego al otro Antes de que Porque lo jodido es que Cuando, primero Cuando llega a la mitad Imbuye en arma Y lo otro jodido es que Si muere uno Pero el otro Tardas un rato en matar al otro Ese revive otra vez al otro Con lo cual Es como un no acabar Y lo bueno ha sido eso Dejar al flojillo para el final Ya iba a despertar Al otro He visto que se había levantado Pero justo cuando me lo he cargado Con lo cual Me ha servido Ha servido Así que nada A tomar por culo Uno más Y encima me voy a comer sus almas Una por aquí A la defensor Uno por aquí Y otra por aquí Venga Vale O sea que tengo ahora 102 Venga Pues vamos a Subir de nivel Personaje Pues ya saco ya Venga 30, 30 Y 37 de fuerza Voy a hacer una cosa Si no Me va bien Me va bien Va Venga Y me quedan 11.000 almas Por aquí Que Sé lo que voy a hacer Pero lo voy a hacer Más adelante Creo Ahora Siguiente zona Siguiente cosa Que nos queda por hacer Vale Para derrotar a Vendrick Como os decía Necesitamos almas de gigantes Vale Y para poder hacerlo Tenemos que ir a como A los recuerdos de los gigantes Que están en varias zonas Y de esa manera Podremos Darle como armadura A Vendrick Porque si vamos ahora Sin esas almas Por más golpes que le demos No le quitaremos apenas vida O casi nada de vida Con lo cual Será un boss muy difícil Lo suyo Lo óptimo Es tener 5 almas De gigante 5 grandes almas De gigante Y pues Para conseguirlas Hay varios sitios Donde tenemos que pillarlas Vale Voy a ir al primero Al ver cuántas tengo Déjame una cosa Para una necesitaré flechas Y no sé cómo estoy De flecha Tengo un huevo De flechas Vale Entonces vamos a ir A la primera Me gustaría no perder Estas Almas que tengo aquí Pero bueno Descansa la hoguera Y el primero Uno que hay Para hacer Es aquí En esta zona Creo que era aquí Aquí hay unos gigantes Que hay que matarlos Para que nos la den Y estar en una zona concreta ¿Vale? A ver si lo hago bien No No es aquí Creo No es aquí Es en la primera fase A ver A ver Esto lo he visto un poco Porque si no No tengo Ni No tengo cojones De hacerlo Es posible que me maten Para hacer esto Porque está como muy oscuro La zona para donde hay que ir Creo que es por aquí Sí Vale Me están dando Como veis Ya me he envenenado Vale Pues creo que está aquí Aquí Hay que bajar aquí ¡Ah! Vale Vale He bajado Y aquí está la puerta Era que me curo No me acordaba de curarme Vale En teoría Está cerrada Dice Ah no Es verdad Creo que ahora hay que ir Es que me parece que era algo así Pero lo estoy haciendo Un poco al Al Tuntún Vale Pues es aquí Ahora Si no me equivoco Aquí me encontraré a unos tíos Unos gigantones Vale Y hay un truquillo Que es meterte aquí Vale Genial Si te metes aquí Hay que matarlos ¿Vale? Anillos gigantes Más uno Si me quedo aquí Y nos ponemos el arco Aunque puede ser un poco tedioso Y un lento Pero es que esos dos Aquí matar a estos dos tíos Aquí Si lo hago así No acabaríamos Vale A ver Me voy a poner A ver Yo creo que aquí le daré Vale Sé que vamos a ir lento Pero Bueno Aún Suerte que como el El arco está a más 10 Le estoy quitando vida Venga Ya tenemos uno ¿Vale? Fijaros también Que da almas Alá Ya la tenemos Y tenemos alma De un gigante ¿Veis? Una llave olvidada La llave olvidada Si que no tengo ni idea Para qué es A lo mejor es para la puerta Esta de antes Bueno Es igual Cogemos el polvo De regreso Que no me quedan muchos Pero bueno Creo que ya ahora Si que Yo creo que no Lo voy a necesitar Más Polvo de regreso Creo que no Polvo de regreso Hueso de regreso Perdón Vale Vamos a un momento Mayula Antes de nada Porque ahora ya Nos vamos a por Los otros que nos faltan Que están como En los recuerdos De los gigantes Al principio del juego Vimos como Unos gigantes Petrificados Pues ahora ya podemos Después de hablar Con el dragón antiguo Que nos dio una cosa Ahora ya podemos Entrar en esos recuerdos De los gigantes Y una poco Creo que el lore Por lo que va Es que Este reino Hubo un gran combate Por eso están ruinas Pero hubo un gran combate Contra los gigantes A ver Para subir de nivel Que me pides 19.000 Y tengo 23 Pero es que el problema Es ese Y yo creo que no tengo Ya Tengo muy poquitas Lo que tengo Ya son dos Necesitamos tres más ¿Vale? Tres más Porque aquí es donde Están Los gigantes ¿Vale? De acuerdo Pues ya estamos En esta zona Perfecto Si no me equivoco Mira Uno de ellos Está aquí De hecho Va a ser el primero Que voy a hacer Joder Os acordar Esta zona Tío Mira Mira Los amigos Los enemiguitos Aquí Poco me duran Ahora Aunque Joder Las bombitas Siguen haciendo daño Bien Si no me equivoco Uno estaba Por aquí Voy a ir rápido Mira Justo aquí Los cabrones Que le están haciendo daño Mi amigo No os metáis De gracia Vale Pues ahora Lo que hay que hacer Bueno Espera Que me cargue a este Muere El cerdo Tomo una Y en teoría Yo creo que puedo entrar ¿Veis? Como ahora tengo eso Que me dio el dragón Puedo entrar en ese recuerdo Y aquí tenemos uno En estos recuerdos No te puedes quedar Mucho rato Eso también es importante ¿Vale? No te puedes quedar Mucho rato ¿Veis? No podemos demorarnos Demasiado en los recuerdos Vale Y ahora me estoy acordando Drummond Creo que este es uno De los que me hubiera Ayudado Pero primero Tenía que haberlos Ayudado a ellos Ahora pues para Paso de No los voy a ayudar O sea que En teoría Tenemos que ir por aquí Vale Vale Esto lo he visto Esto se va a romper ahora Vale Bien Hay que engañarle Vale Ya está Fácil Me he equivocado Perdón Buah No era aquí Me he equivocado Vale Es por aquí Vamos a dejar que se maten Entre ellos Estos Voy a pasar de ellos He de pasar rápido Por aquí Y es posible que muera Pero Intentaremos pasar Vale Es por aquí ahora Aquí hay uno muerto Y ahora esto En teoría Si no me equivoco Es aquí ya Vale Aquí me quedará un gigante Está muriendo todo Dios Me queda uno aquí Ya está Lo tengo La tengo La tengo Ya está No me voy ni a molestar A pelearme Aparezco aquí Y los mato En principio Tendría que tener tres Ya tengo tres Ya tenemos esta Vale Y ahora volvemos Por aquí Tenemos que seguir por aquí Ahora Vale A por la siguiente Venga Aquí al lado Voy a ir a la hoguera Un momento Se está mirando Se está mirando Vale Bien Vamos a la hoguera A descansar Ya tenemos uno Este ha sido muy rápido Pero es que hay uno Que todavía es más rápido Si no me equivoco Los siguientes están Por aquí abajo Había unos caminos Vale Una era Uno era por aquí Vale Pero me tengo que acordar Donde Esperad Me tengo que acordar Donde Vale A ver Si no me equivoco Anda Esto nunca lo llegué a ver Escudo grande Pi 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 Aquí hay cosillas Pero es donde Donde te cargas Al perseguidores El persecutor Creo que es aquí Tranquilos Vale Bien Oh No me acordaba de este Paso de él Pero mucho Pero mucho Y esto en teoría Era por aquí Por aquí Por aquí Joder Que mala memoria Tengo Es que esto Lo hice hace Al principio Del juego Aquí sí Que los enemigos Son Y sí Joder El tortugo Ninja Que pesado Tomar por saco Tío Vale Vale Paso de ellos Va Paso de ellos Venga Vale Es ahí ¿Veis? Ahí Ya tienen a otro árbol Hay otro árbol Otro gigante Así enraizado Oye ¿Has visto hasta dónde Me sigue, no? La tortuga ninja Vale Aquí está el otro Que este en teoría Es más Creo que es más fácil Aún Este que acabo de hacer Realmente en estas zonas Hay más cosas por hacer Y hay sitios Hay cositas de farmeo Pero yo Las que hay No las voy a usar Ni las necesito ¿Vale? Así que Y además Luego hay un tiempo Que si no lo hacen En un tiempo concreto Pues Pues como que No se me da ¡Ay! Cuidado aquí Vale Pues es aquí Míralo Fácil A ver si me dejan ¡Hala! Ya está Paso de todo lo demás Que nada igual No voy a por nada de eso Y ahora viene el bueno Ahora ya viene el bueno Aquí Llave de soldado Vale Creo que es por aquí Creo que es aquí Aquí es ¡Oh! Mira Tengo un guardián No lo sabía Pero claro Tiene sentido Exacto Mira ¿Veis? Otra puerta Que te dice Presenta el símbolo del rey Otra vez Pues nada Presentamos el símbolo del rey Era Este A ver ¿Esto qué es? Granda ritual Cureña Y norteña Esto de hechizos Bueno Nos oponemos Para que se abra la puerta Y nos vamos a por A por el A por el boss necesario Para hacer el final Ya El último boss Que nos queda Para poder ir al final Para poder ir al final Hasta el fin Ya Gracias por ver el video.